El pasado 26 de marzo, en el escenario polideportivo del Barrio Cincuentenario, se llevó a cabo una jornada más del Campeonato Recreativo Mixto de Volleyball, en conmemoración a los 51 años de existencia de este sector en el distrito. Este torneo se llevó a cabo con el fin de entretener a la comunidad del barrio mediante muy buenas propuestas de juego por parte de los 8 equipos participantes en el evento deportivo. Cristian Hernández, quien es uno de los organizadores de este campeonato, dio a conocer más detalles de la competencia. Hasta el día de hoy tenemos 8 equipos inscritos, todavía tenemos inscripciones abiertas hasta el día martes y hoy le hago la bienvenida a todos a que participen con sus equipos o como espectadores al torneo. Y hoy se hace el objetivo del torneo para que mover en el barrio lo que es el tema deportivo, ya que tenemos las polideportivas un poco quietas y darle su regalito al barrio. Asimismo, John Jairo León, entrenador de la escuela, glorioso equipo de la prensa, habló sobre los detalles que sus dirigidos deben mejorar previo a los próximos partidos. Nosotros tenemos un grupo al que nos gusta el voleibol y tratamos de en unos torneos recreativos pues vincularnos a ellos. Creo que nos hace falta como entrenar mejor, o sea, jugamos bien, o sea, sabemos jugar, pero el otro equipo nos lleva siempre ventajas porque un equipo ya con recorrido y eso y entrenamientos. Entonces, creemos que el puerto de nosotros es eso, o sea, tener disciplina en el entrenamiento y creo que podemos mejorar cada vez más. Y por último, Juan Sebastián Peñalosa, jugador del equipo Caras 1, manifestó sus impresiones sobre la actual competencia con la escuadra en la que defiende. Pues nosotros hemos jugado hasta el momento de tres partidos y la verdad, pues a pesar de que no hemos jugado como nos gustaría, pues la experiencia ha sido muy buena porque el árbitro en todo momento ha estado muy atento, entonces no ha habido ese conflicto entre jugador del otro equipo y del otro, pues por la normativa. Entonces el ambiente ha sido como muy, muy ameno para que el deporte se dé de la manera más sana posible. Y la invitación para los jóvenes del Barrio Cincuentenario con el fin de que participen de estas iniciativas deportivas, que funciona como pasatiempo entre la actividad física y espacios para compartir en familia, amigos y cercanos.